Bueno, mis queridos amigos, aquí estamos. ¿Ya? Ya los vayamos, dijo. Este, dos, ya dos voladas, vamos a hacer. Dos partes, dos cortinas. Te preguntarán por qué las tenemos aquí. Las tengo aquí porque, este, cuando las traen, a veces las traen tiernas. Desde recién cortadas, mami. Entonces yo las pongo a solear si quiero dos o tres días para después prepararlas. ¡Qué lindo! Yo les prometí de este auto, como les dijimos en el río, pues tenemos que venir a pasar pepa. Pues la vamos a hacer, mami. Se quita. Esto parece que no es el niño. Está acostado. Oiga, estoy adentro, no llega. No, 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 no. El viento está arriba, está loco. El viento está para allá y para acá, no, no. A mí no sé por qué, sí, me encantan ellos. Dijo mejor que me iban, loco, está bien. Bueno, no hay una ratita. Y esto para qué será bueno, qué vitamina tiene? ¿A qué a ver? ¿La vitamina M? No. ¿O vitamina P? ¿Semilla? Ah, pues la vitamina S es. De semilla. Ya toda cosa le gusta su vitamina. Porque la vitamina de coco es dulce. La vitamina de naranja es la N. Esta es la CM. Es de milla de mañones. Es de CM. ¿Cómo es que van a empezar a ocupar? Busque, los busque, tierra. Fuera. Lástima que ya me bañé. No le... Ah. Sí, ya, ya, la falta. Ya ves. ¿Estás preparada para cuando ya estén? También vamos a preparar la mañones también. Es algo rico. Yo sé que a las amigas, a suscriptores, para las que les gusta eso. Es verdad. Es rico. ¿Qué es así? No le vamos a buscar eso. Es rico. Si yo a veces compro así, los cuchitos a por el dólar. Está lástima. Es muy poquita. Y si se compran en el súper, son más caras y... Y no me gusta porque no les echan sabor. Bien, ya, es un sabor. Miren, amigos, ya empezaron a explotar. Pfff. Vaya que traemos una tierra. ¿Ves? De esta tierra se le echan para... No. Para que le apague el fuego. Seguro. Sí. Me hayan de tener un gran cuidado porque estas tiran una leve. Me hayan de tener un gran cuidado. Fresco de mango. De acá se tenemos. Sí. ¿Qué es lo que ha hecho? Bien picado, o sea... Pichanchado. Sí, también pichanchado, picado, licuado. Señor, ¿qué es lo que se llama? Ya, mira, cortaba. Sí, solamente voy a cortar este... Maño. Sazón. Como puede ser de cualquier mango. Ah, de verdad, sí. No, vaya. Tucha, ya me da miedo. No dejaría ningún animal. Ah, pues no, ahí van. Iban a traer uno para hacer. A la hora del almuerzo le damos un almuerzo. Vamos a hacer señales de humo para que los... A la hora que damos al almuerzo vamos a hacer un rico... Espere, espere, espere. Pues ya no tenemos mucho más que mostrarle a los amigos. Ya le damos la leña ayer. Ayer hicimos este, ¿cómo se llama? Bueno, que eso de los horcones me hemos puesto cuatro. Y otro día más vamos a seguir haciendo eso. Espere por el momento ahorita, ¿no? Porque tengo que comprar la grampa. Y tengo que conseguir los otros postres, porque si quieres poner el postre bueno. ¡Uy, que esta cosa me ha llevado! Que bueno, a veces ellas solas me agarran. Me intoxicó ese humo. Un poco fuerte. Decirle a los amigos suscriptores que... Que camarógrafos no les gusta hablar. Pero no sabrán ni quién es. No, ellos no sabréis quién sabe. Pero algún día les vamos a decir quién es un otro de cámara para hablar. No sabéis quién gusteis son, porque no habléis son. Ya les aprendí a los niños hablar así. No sabéis que no hagas eso, porque el mazo no va a salir. No voy a andar grabando. No voy a andar jurticiando yo. Que hoy entra bien eso. Miren, aquí tenemos un mazo. Con esto se lo vamos a picar. Es el mazo de la doctora Polo. Ah, sí. Que dijo. La holga no se da. Con uno dejo la voy a ir el percazo cerrado. En la frente. Deja de usted a poner la vieja moza. Es el mazo. Es el mazo. a lo que es el humo. Cuidado, cuidado. ¿Sabes que está abriendo un comentario, mami? Oh, sí. Que decían que allá donde andábamos, este... ¡Uy! Yo creo que ya está, mami. Estaba diciendo que allá entre medio de los árboles, donde había demasiados árboles, que nada, mami. Sí. Que cantara el arbolito de Navidad porque había muchos árboles. Pero no me acuerdo de dónde fuimos. Se los van haciendo. No. Se había recalzado. No me había recalzado. No, no, no. Las bolitas que no me acuerdan, no, 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 no. Se andábamos con los pichos. Se les falta. Amado. El problema es que muy grande la fogata. Tenía... Sí, 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 sí. Ajá. Yo como a mí afligía al ver el gran jueguerón. Mucho guapor, dijo. ¿Tal vez el otro salga bueno? Qué bueno para salir. Está fácil. Está fácil. Está fácil. Está fácil. Está fácil. Ay, mi Dios, unitario. Lastimadamente, muy rápido le echamos la tierra, pero van a salir buenas. Sí, porque ahorita va a faltar eso para que vuelvan al lado. Sí. 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 No lo esperes ama. Sí. No Dante, no está lleno. Si es que está lleno, se guapa. Y al know ya se ve. Yo estaba bojada. Mami, ¿ustedes que hoy día has soñado con casarse? No. No es difícil casarme. Casarme no. Yo lo sé. Casarme en la playa. Eso de casarse es de pensarlo bien, no solo porque uno sueña que quiere casarse, sino que hay que pensarlo bien. Eso sí. Se le está callando. Venga, pasan cosas raras aquí. Ya, ya estuvo. ¿Ya van a bajar el juego? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, si no, vamos a bajar la casa de la frente. Como familia, nosotros los viendo cosas hondas hoy. ¿Qué es? Que alguien ha dicho aquí arriba en un río y luego ya pescas? Así era la quebradita. Quédale, mi primo lo quiere. Y decirle que no se pierdan el proceso de que vamos a tener con las semillas de Mareñón Que ya casi van a estar Y pues decirle bendiciones, que Dios me los cuide mucho Y nos vemos en el próximo año ¡Hasta el próximo!